Parceros quieren ganar más de 1000 diamantes solo ingresando a una página Te la dejo en la descripción de este video para que vayas y te ganes más de 2000 diamantes así como yo Ya llevo 2391 diamantes solo por ingresar a esta página Te la dejo en la descripción para que te ganes lo que serían cubadoras, pasejele y te mandes 1000 diamantes solo por ingresar En la descripción está todo y espero que sigan los pasos Ingresa a la descripción de este video para que te ganes los 1000 diamantes Gracias por ver el video Parceros sean bienvenidos a una nueva configuración para el canal En este caso les traigo lo que sería la mejor configuración para el Samsung A32 Para todos los Samsung A32 Espero les quede muy claro que son para todos los Samsung A32 Parceros aquí les voy a mostrar lo que sería la sensibilidad Tengo todo en 100 menos la mira de francotirador que la tengo en 50 Quiero que tengan la sensibilidad como se la estoy mostrando ya que anda pegando demasiado duro para esa nueva actualización anda pegando unos menos 500 para todos los Samsung A32 Entonces quiero que ustedes hagan todo muy bien, dejen todo muy bien ya que les va a servir demasiado También les voy a mostrar lo que sería el botón de disparo, todos los ajustes del celular, todo muy bien muchachos Entonces ya saben pues dejen todo muy bien como les estoy mostrando en el video Otra cosita por cierto quiero que todo el que diga este video se suscriba al canal para que me ayude a llegar a la meta de los 50k de suscriptores Ya saben pues muchachos Entonces todos a suscribirse y activar la campanita en todas para que sean pendientes de todos los videos que subo de configuraciones Ya saben pues suscríbase, deje su hermoso like y activo la campanita en todas Aquí en controles yo juego por defecto obviamente, en veces me activo el preciso para jugar algunos PDP Tengo activo lo que sería el botón secundario para poner paredes más rápido Y tengo también activo lo que sería el cambio de arma para tirar tiro fantasma y hacer movimientos en sano Ya eso sería para que sean un jugador completo Bueno, aquí en gráficos los que pueden jugar, si pueden jugar en el standard, si pueden jugar en ultra, si pueden jugar en swipe Pues como ustedes quieran jugar, obviamente pueden jugar Lo único que importa es el botón de disparo y la sensibilidad Juego a 3DOS, obviamente la configuración sirve para 3DOS, 2DOS, 5DOS, para 4DOS, para todo, para todos los controles sirve mucho Lo único que importa es el botón de disparo y la sensibilidad, yo 3 se las digo Ya saben pues, entonces activan el botón secundario Y al cambio de arma para que sean un jugador completo Obviamente comencen a practicar demasiado para que comiencen a coger la práctica Botón que recomiendo para esa nueva utilización y para esa sensibilidad es una 32 Sería de 53, ya que anda pegando unos menos 500, sabroso Entonces quiero que todos pongan el botón de 53 Lo organizen muy bien y comencen a levantar la mira desde abajo hacia arriba Como les estoy mostrando en el video Ahí como están viendo el botón, ando levantando la mira desde abajo hacia arriba Para que entonces ya sepan como levantar la mira Obviamente háganle fuerza a su veo para que comencen a levantar la mira más fácilmente Todo es práctica, creo que ustedes practiquen demasiado Bueno aquí en mi cuenta, pues les estoy mostrando mi cuenta Para los que me quieren mandar solicitudes Y quieren mandar solicitudes a mi clan Mandan solicitudes que a todos les voy a aceptar para que sean parte de mi clan Y me ayuden pues demasiado Aquí nos metemos lo que serían los ajustes del celular Vamos a bajar y nos vamos a mostrar donde dice administración general Como están viendo, los estoy mostrando paso por paso, lentamente Para que sepan donde se pueden meter Se meten donde dice modos y panel táctil Van a dejar todo muy bien como les estoy mostrando yo muchachos Creo que les den todo muy bien Ya que eso les ayuda para que no se le abren tantas las balas Para que empiecen a pegar todos los menos 500 Y el juego les da más sensibilidad Entonces ya saben muchachos les den todo muy bien Y también no olviden pues suscribirse al canal Te dar la campanita en todas Y dejar su hermoso en este video De ahí se salen y se meten donde sería accesibilidad Y se van a meter donde dice interacción y habilidad muchachos Obviamente van a hacer todo lo que estoy haciendo Lo dejan todo muy bien Yo sé que les va a hacer demasiado eso Eso les da como más sensibilidad en el juego Y es para que no se le abren tanto las balas Ahí van a dejar lo que sería el clip automático Le paran al puntero Y se van a meter y lo ponen en 900 Espero, otra vez les digo Espero, dejen todo muy bien Para que les pueda ayudar esa configuración Ya que muchos me están diciendo Que todas las configuraciones Que andamos haciendo en el canal Están serviendo Entonces quiero que dejen todo muy bien Que yo sé que mucha gente hace todo muy bien Bueno, de ahí se meten donde se acerca el teléfono Y buscan número de copilación Quiero que activen eso Y que hagan todo muy bien Que eso es para que activen lo que sería el DPI Bueno, de ahí se meten donde sería el número de copilación Van a buscarlo ahí abajito Les va a aparecer Y le van a dar más de 5 veces Hasta que le aparezca como me parece a mí Entonces ya saben Apenas aparezca así el letrito abajo Se salen Y ahí les puede aparecer Lo que serían las opciones Del desarrollador Se van a meter Inmediatamente van a empezar a bajar Tantan Empiezan a bajar Empiezan a bajar Y les va a aparecer Lo que sería Tamaño de buffer De lo que se van a meter Y lo van a poner en 4M No me olviden decir Que no les va a servir Que se les dañó el celular Porque yo llevo 3 años Utilizando Y más de uno Está diciendo Que les están sirviendo Las configuraciones Y yo los animo mucho Muchachos Para que empiecen a pegar todo rojo Yo soy una persona Que me gusta Que ustedes mejoren Entonces no van a empezar A salir con raras Que no les sirvió Bueno, ahí se meten Donde sería ancho mínimo Los que juegan con DPI O sin DPI Lo pueden jugar con 411 Para la gente que no utiliza DPI Pero los que utilizan DPI Lo pueden colocar en 733 Ya que anda pegando demasiado oro Entonces creo que den todo muy bien Muchachos 733 Y las personas que están jugando Con DPI De 900 de parrilla Obviamente pueden utilizarlo Lo único que quiero Que den la misma sensibilidad Quiero que den el mismo botón de disparo Dejen todo muy bien Todo como les mostré Y que comiencen a practicar Entre 2 a 3 horitas Que yo sé que les va a servir demasiado A todos ustedes Mucha gente me está diciendo Que yo soy una persona Que lo animo mucho Para que ustedes se empiecen a pegar todo rojo Y les sirven las configuraciones He leído muchos comentarios Respondo a otros comentarios también Entonces para que Dejen su opinión ahí en los comentarios Y me sigan Se suscriban al canal Activen la campanita Y me ayudan pues demasiado Ya después que hayan Hayan hecho todo muy bien Se van a salir del De todo Del juego De todo Y lo van a reiniciar El celular Le dan reiniciar Apenas lo reinician Se vuelven a meter Y se meten en el juego Y ya comiencen a practicar En el entrenamiento Ya como yo levanto la mira Muchachos Muy bien Desde abajo hacia arriba Con todas las armas Obviamente CMG AR Escopetas Con todas las armas Sirve para todos los mods Para todas las armas Como es ambiente Entonces muchachos Ya saben Pueden en la descripción Para que ganen Diamantes gratis Mi grupo de whatsapp Mi instagram Para que se metan Y me sigan Para que ganen Diamantes gratis Lo que sea Lo que les den la página En vez de les dan código En vez de les dan Caitas de armas Caitas de objetivas Le dan todas las cosas Que pueden dar ahí En lo que sería La página Entonces para que se metan Ya saben pues No olviden suscribirse al canal Activar la campanita En todas Dejar su hermoso like Y apoyarme en todos los videos Que voy a seguir subiendo De las mejores configuraciones Ya saben pues 50k antes de que se cae el año Bye 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 Muchachos los amo 50k pues Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil